Música Hemos entrado al bus ¿Quién desea? ¿Quién desea? ¿Quién desea? ¿Quién desea? ¿Salimos? ¿Cuáles son las 3 de la tarde? Vamos a tomar la avenida 78 A tomar la calle 4 ¡Shh! ¡Jajaja! Ya, Andrea ¡Puéntete para la Andrea! ¡Jajaja! ¿Si? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vilen 28! ¡27 de la tarde! ¿Nos vamos a la corta? Sí Estamos grabando el caño y la próxima toma será cuando estemos foqueando. ¡Ay, hoy gano! Usted llegue a grabar lo río y me da a tomar la torre. Nos encontramos en el bus de Inocha. Tiene luz de neón y calefacción. Está muy bonito. Y está haciendo un frío y el tenaz por la calefacción. Acabamos de pasar el río Magdalena y salimos de Cotinamarca. Estamos en el Tolima, Honda. Para Santa Fe, Santa Fe y Quito. Por eso fue un importante puerto durante toda la época de la colonia. Por aquí entraron la cantidad de muebles, materiales de construcción, pianos de cola... Entraron pianos de cola. Entraron pianos de cola, no con las manos, de cola. Aquí nos encontramos a 252 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es 27 grados centígrados. Ve a la luna. Ve a la luna. Ve a la luna. Ve a la luna. La principal fuente de Colombia antes. Comiendo galletas. 100% comiendo galletas 24 horas. ¿C großartista, Tempo, Alberto? Con todosارlos. Ya ha также listo el coche. ¡Americanos! ¡El clue Roger! Sofía, ¿qué haces comiendo? ¿Cómo le ha pasado, Sofía? Pero diga, hable. ¿Por qué no habla, Sofía? ¿Qué pasa? ¿Es que se le comieron la lengua a los ratones? No, sino que estaba comiendo. Bueno, entonces, ¿cómo le ha pasado? Bien. ¿Y qué come? Falta la niña sandwich. ¿Está rico? ¿Está con la niña? ¿Lograrán llegar nuestros amigos a su destino final? ¿Llegarán, con bien, a Cartagena? ¿Y Sofía dejará de ser tan tragona? Veanlo en el próximo capítulo de El Paseo Cero. Nos encontramos en el baño del bus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!